Bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil Revelation en el cual está gratis en Game Pass, compralo ya, te lo descargas haciéndole promoción a Microsoft que es el puto amo. Vamos a ver qué tal es la verdad. Genial, genial, genial. Todavía conserva la hermosura clásica. Eso me gusta. Ok. Joder, macho, se me ha apagado el mando. Espera que ya se me descargó, en serio. Vale, ya estamos, ya estamos. Guardando tu progreso en tu consola. Vale. Ya está. Ok. Bueno, tiene mi guarda automático. Arre, eso, eso vario. Listo. Incluye servicio recién igual net, no sé qué. Tmelalá, 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 tmelalá. ¿AAAAá, tmelalá, tmelalá. Mejor canadá. Pongadores participan en promociones exclusivas. Si quieres... Una configuración en cualquier momento no sé qué menos opciones. Sinceramente no creo que le jueguen muchas veces En serio, un Resident Evil El único que me lo he pasado muchísimas veces Fue el 4 Y esto también tiene los Los mutantes Normal Creo que esto también tiene los Abo Por lo que no acabé de ver Te permitió un giro Eh, Gil Increíble El Queen Zenobia Esta cosa tiene suerte de seguir a flote Venga, rodéalo Busquemos por dónde abordarlo Va, peras he pe gue, Espera con el excluded de suerte 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 her собes que 정иру debe ver un Hace 94 minutos que Chris y Jessica desaparecieron del radar. Y la interpolación de sus últimas coordenadas nos sitúa... Aquí mismo, en este barco. Ok, la protagonista se parece mucho a una amiga que tengo. Qué raro, ¿cómo corro? Bueno, 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 tercera persona. Esto ya se parece mucho a Resinio, un 4, me gusta. ¿Estás bien? ¿Qué tal arma tengo? ¿Cómo cambio de arma? ¿Cómo cambio de arma, macho? ¿No tengo más armas? Joder, joder, joder. No tengo más armas, me cago en la pinta. ¿Qué? ¿A quién es? Entro, ¿no? ¿Por qué te mueves? Ah, no, es el barco. Uy, 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 uy. Esto no me gusta, ¿eh? Espérate. No vibro al mando cuando disparo. Ah, ajustes del mando. Control, controles de apuntar. Vibración, sí, pero esto más vibra a mí. En fin. No sé. Esperemos a ver. Tampoco vibra cuando abro las puertas. No, no, no. Hostia. Ah, qué peste. Esto lleva tiempo abandonado. Joder, macho, esto está buenísimo. Ya me gusta, ya me gusta. Creo que lo voy a pasar 10.000 veces. Aquí hay un zombie. Me gustan los zombies clásicos, macho. ¿Qué? Ahora los abos son una mutación toda extraña, pero el único abo que me cayó bien fue Max desde la película. Hostia. De recién y un 12. Fue el único abo que me cayó bien. Abo entre comillas, porque también estaba controlado por computadora. Los abos sí son naturales. Uy. ¿Cómo un zombie puede disparar tan rápido? Y sin hacer ruido. No, no hay internet. Me voy a cagar de susto aquí. Bueno, bueno, bueno. Ya me gustó. Es un Resident Evil entre los buenos. Se nota. ¿Ese es de los que tienen buenos sustos? Oye, madre mía. Así que trepan rápido los hijos de puta. Sí se subió ahí. ¿Cómo me agacho? ¿Cómo puedo agacharme? Aquí va a salir algo. ¿Dónde está este hijo de puta? Bueno, está aquí para cubrirme. Joder. Bueno, aquí ya no hay nadie. Aquí no se puede pasar. Típico. Pues mierda, sí que es un abo. Mira, ya está mutando el cabrón. Yo creo que no. A ver. Bueno, lo que me gusta ahora es que vienen de pareja. Esa hora no recién ni bueno. Arre. Lo que me pica un brazo. Ya. Sal, perra. Sal y te meto un tiro. Ok. Ok. Me da ganas de ir a revisar el otro ascensor, pero ya avanzamos, ya que. Para volverse todo el camino no paga. Hija de puta. Eso es una rata mutante. Tiene un cortocircuito. Esos diálogos están muy maletros, la verdad. No sé. Tiene un cortocircuito. Pues se nota todo. A ver. No sé. Le falta, le falta. A los diálogos le falta. Gaseosita. Pero si estamos. Si está gaseosa, puede que empiece una infección. Aquí hay electricidad. Bueno, esa pista sí puede servir. ¿Esto qué es? No distingo esa fotografía. Creo que sí, la verdad. Creo que Recon City. En fin. Después de la bomba. Uy, aquí me va a salir un perro. No. La cocina. Aquí quiero unos... ...piletes. Aquí en una de estas escenas se va a levantar un hijo. Venga, aquí se va a levantar un cabrón. Estoy viendo algo. Creo que es una pistola. ¿Y ahora qué? Espera un segundo. Está claro que no es de Chris. Me puedo disparar y correr el tiempo. O sea, qué puta mierda. Mira, no me deja. Ah, no, sí, sí. Pero... Arre. Genial. Headshot. Bien, bien, bien. Es muerto, es muerto. Esto explica las desapariciones. Y no pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? Ok, ok, ok. Me gustó, me gustó. Sin embargo, me gustaría más los zombies clásicos. No, pero bueno. No está mal. Y estamos buscando a Chris. No entiendo esa parte de qué fue lo que pasó, la verdad. Chris salió en el 5 y en el 6. Y ya, adiós. No sé si en el 1 saldría. El 1 no lo jugué muy bien. Sé que era un militar, pero no estoy... Seguro si era Chris o no. O sea, solo jugué la primera misión y ya. La verdad no es que me acuerda de mucho. En este lugar idílico de la costa mediterránea estaba una de las estructuras más grandes del planeta. Tardaron 11 años en construir la primera ciudad acuática del mundo. La ciudad flotante de Terragrigia. Una metrópoli sostenible, mantenida por una enorme matriz de energía solar y equipada con las últimas tecnologías ecológicas. Nunca antes se había usado energía solar para abastecer a toda una ciudad. Pero, en el año 2004, Beltro, un grupo terrorista opuesto al avance de la ciudad, lanzó un terrible ataque biológico. Además de liberar un virus, liberaron unas criaturas, conocidas como armas biorgánicas. Esto desencadenó de repente una de las peores tragedias que el mundo ha contemplado. La FBC, la organización contra el bioterrorismo más importante del mundo que operaba bajo los auspicios de los Estados Unidos, tuvo que intervenir para hacer frente al ataque. La BSAA, una ONG dedicada a la lucha antiterrorista y que realizaba su labor ajena a los intereses de cualquier país, acudió para supervisar y ayudar a la FBC. Viendo la necesidad de tomar medidas inmediatas y contundentes, la base local suprema ordenó usar la matriz de energía solar sobre la misma ciudad. El caos y la destrucción que se produjeron fueron conocidos como el pánico de Terragrigia. Después de estos graves sucesos, la FBC anunció que se había logrado el desmantelamiento del grupo terrorista llamado Beltro. Ahora estamos en el año 2005 y la gente por fin empieza a sentirse segura. Pero, como podéis ver, la ciudad perdida de Terragrigia sigue siendo inaccesible. Como símbolo callado y poderoso de la amenaza que el bioterrorismo supone para la población del mundo. ¡Qué gay! ¡Ostras, Pedrín! Pero qué diferencia hay de... de la realidad. Ah, al fin estáis aquí. O Brian, no se les suele ver en estos fregados. El médico me ha recomendado que haga ejercicio. Supongo que ya sabréis que la FBC ha acordonado toda la zona. Sin embargo, en estas últimas semanas han aparecido unos cuantos cadáveres sospechosos. Yo diría que la FBC no es capaz de tapar algo tan gordo. Cualquiera que sepa lo que ha pasado aquí va a sacar ciertas conclusiones. Y es precisamente por eso por lo que he enviado a investigar a la BSA. ¿Queen, ya os ha hecho llegar el nuevo equipo? Sí. El Genesis o algo así. Así se llamaba. Ni siquiera te has leído el manual, ¿verdad? No, pero lo llevo encima, por si acaso. Espero que sepas leer rápido, porque lo vas a necesitar en esta misión. Sí, sí, ya lo tengo. ¡Me mames! Bueno, el del Genesis, versión 1.09. Genesis. Apodo moderno, había un escáner desarrollado en el programa de acosición. ¿Qué? Es farmacéutico mundial. Emite radiaciones. Sincrotó... ¿Qué? Sincrotrón. Solo para necesitar objetivos. Vale. Análisis víricos. ¡Hostia! Puede escanear el virus. Función de vacunas. Desde la versión 0.4 es posible... Análisis víricos. Vale. Existe una validación de... ¿Qué sincrotón? ¿Será el virus? Ciertos objetos, datos de balas, hierbas medicinales, etc. Bueno, bueno, bueno. Esta, esta... Es el arma de todo el mundo. Ah, mira este desastre. Están podridos. ¡Qué piel tan pálida! Nunca he visto nada igual. Usa el Génesis para hacer una lectura. R.B. para Génesis. Vale. ¡Ah! Es mantenerlo presionado. El Génesis requiere una muestra de tamaño decente para realizar una lectura exacta. Escanear los cadáveres de la playa y enviarme los datos. No juegas. No juegas. No juegas. No juegas. No juegas. ¿Te trcelles se tenían detrás de la playa interna? Pero... No. EstoyCreel que no se podía предar de la playa interna aquí. No sicho para permitir que eso o no... No hubiera hecho nada incorrecto. No se pile. lo probaré. Dámelo, le haré algunas pruebas. Vosotros seguid investigando. Ese tipo no me cae bien, eh. Ese es el virus T, o sea, ¿qué más quieres? Ahí. Ahí es donde estaba Terratrizia. Ya ha pasado un año. En fin. Este tipo va a estar con Umbrella. Uf, a la verga. No hay nada, bien. ¡Hostia! ¿Por qué solo viene por mí? Mira al hijo de puta ahí atrás tuyo. Ay, verga. Que no se levante el resto, que no se levante el resto. Me gusta, me gusta. Es que solo los gráficos viejos me traen buenos recuerdos, ¿verdad? Ventura completa. No hay nada de ahí. Necesitamos más muestras para un análisis. Conseguid unas cuantas más. Desde que no se levante esto, no pasa nada. Necesito más balas. Cuantas medicinales. Bien. No tenemos suficientes datos para hacer un análisis completo. Recogen más muestras de los cadáveres de la playa. ¿Estos bichos no se han infectado? Tenía muy mala espina la... Y mira, pescado muerto. No te muevas, ¿eh? No te muevas. ¡Hija de puta! ¡Bah! ¡Qué olor! Habrá reventado por el gas. ¡Dios! ¡Qué desastre! ¡Hostia! Esto está grande. ¿Qué? Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cambiar de arma con... Ah, solo tienes las dos manos. Vale. Ah, vale. Es una granada. Ok. ¿Por qué hay una granada en la playa? Perdón. ¿Qué hay otro bichos de puta? Ventura completa. Del año pasado. El primer artículo habla sobre el bow. ¿Qué? Un periódico el año pasado sobre el bow. Había de flamente. Vale. ¿Y qué, macho? FBC. Parece que alguien ya está aquí en este lugar. Ok. Listo. Otra granada, macho. Ah, es que aquí hay otro. Una. Aquí hay una. Aquí hay una. Ok. Agrega de tu nivel de análisis. Alcanzas al 100% y te otorgan objeto de recuperación de salud. Ok. Sinalizas enemigos del mismo tipo. Vale. Ya tengo muestras suficientes. Bien. Tráedme las cuanto antes. Ok. Fui junto a O'Brien. Ok. ¿Me puedo bajar directamente? No. Típico. Típico. Típico lo recién. Y aún viejos. Pero bueno. No estamos aquí para hacer parkour. Hijo de su puta. Me cago en la punta de recargarlo. Tengo que dejar de apuntar para recargar. Mueras, come balas, perra. ¿Esto qué tenía? Por fin, algo de paz y tranquilidad. Días de trabajo completito, ¿eh? Vale, basta de hablar. Conseguidme las muestras. Toma, perra. Me confío en ti. Eso es. Buen trabajo. No hay ninguna duda. Los cadáveres muestran signos de infección viril. Seguro que no es casualidad que hayan traspasado la barrera de la FBC. Bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora solo nos queda esperar los resultados de la central. Es la línea de emergencia. Sí, soy yo. ¿Qué? Sí, de acuerdo. Ya me encargo yo. Vamos a tener que darnos prisa. Desde ahora mismo. Bien, de acuerdo. Jill, Parker, todavía seguís en el caso. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. ¿Cuál? ¿Cómo? No estamos seguros. He enviado sus últimas coordenadas a vuestros terminales. La señal se perdió en el océano. Pensé que estarían en las montañas tras la pista de Belton. Pero a juzgar por su posición, deben de estar... En un barco. Voy a regresar a la base para dirigir la operación de búsqueda. Vosotros seréis mis ojos ahí fuera. Sí, señor. Ok, ok, ok. Ya empezamos bien. Llevamos 25 minutos aquí. Y pasé en segundo, macho. Yo no me di cuenta, la verdad. Siguiente, guardar. Sandy dejo. Siguiente. Vamos a hacer un gameplay de... De... No sé, la verdad. Winson Avia. ¿Crees que Chris y Jessica se han topado con esto? Espero que no. Oye. Yo no he dicho que Chris esté muerto. De acuerdo. Entonces vamos a buscarlo ya. Por ahí son el muerto, macho. Por ahí son el sonriso. ¿Ha sido la cerradura? Lo comprobaré. No, 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 no. ¿Pero por qué nos separamos? Genial. Ahora mismo estoy cagado, macho. Porque es que... Eh... Porque voy solo. Entonces no hay nadie que me cura. Genial. Qué sexy. Voy a ir arriba. Una mata. Una mata. Una mata. Una mata. Oh, que está aquí arriba el cabrón. Ven a ir por aquí. Ven a ir por allá. Ven a ir muertos cagando en el baño, macho. No, 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 no. No voy a despegar. Pues... Genial. Y no tengo balas. No tengo balas. No tengo ni una puta bala. Yo puedo usar la hierba. Uy, ¿cómo así? No tengo más balas, macho. ¿Qué hago? Ah, voy a pegarle. No, 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 no. Quita, 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 quita. ¿Cómo hago voy a pegarle si no hay balas? Me cago en su madre Me voy a tirarme todas mis balas aquí No tengo ni una puta ¿No puedo fabricar balas? 0 de 30 Me cago en la puta Manual del control es de no sé qué De su madre, sí O sea, hay un arma por aquí cerca Pero no hay zombies O sea No hay zombies de los buenos Debe ser en esta habitación Está cerrada Mierda, 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 mierda No Joder Ah, es un cuchillo, vale Sin embargo no te debe servir de mucho No me lo puedo creer, en serio A ver, a ver, a ver, hay una caja de balas ahí Pero una caja de balas no es suficiente Genial, genial 15 balas, esto no alcanza ni para matar a Papá Noel Quiero información sobre ella Quiero sus cosas No, no se puede Bueno, bueno, pero hay alguien con vida todavía O sea, si está ella puede que haya más Yo me piro, yo me piro Es que no hay balas Y que tendré que volverme todo esto Por favor Ok, pero aquí había uno Alto, alto A lo mejor están las llaves de Un puto zombie aquí Fuck, man Fuck A lo mejor la llave está entre todos esos papeles El problema es que no hay balas Bueno, lamentablemente son tan tontos Que no pueden abrir puertas ¿Es en serio? Mi compañero está justo encima mío Pero aquí tiene que haber la llave Pero necesito matar a sus dos No, aquí no hay nada Que te mueran, macho Hostia Se derrite Genial Alto, espera Eso no es lo de Resident Evil 4 Digo, 5 No hay ningún tipo de identificación A ver, ¿qué es Génesis? Camarotes Camarotes Vale ¿Parker? No he averiguado nada sobre la mujer Pero sí he encontrado una llave Rápido No la pierdas Puede que la necesitemos Desde que no te levantes Todo bien Se me parece que era una espía de umbrela A ver, no tiene nada de identificaciones ¿Por qué no se pueden pasar? Genial 10 balas Apenas Apenas, en serio ¿Aquí se podrán mejorar las armas también? ¡Que mueras, perra, que no tengo balas! Genial Y aquí hay un montón de muertos ¿Se ve aquí? Correcto Ok Hostia ¿Te estabas lamando, amigo? Madre mía Yo no creí que los zombies fueran tan higiénicos Que te den Genial ¡Que mueras! Oh, bueno A ver, ¿qué hay? Una lamparita Ok Larguémonos de aquí Hostia Alguien ha roto la ventana ¿Dónde, madres, está mi compañero? ¡Hostia! ¡No! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Es su madre! Perra Toma por saco, hijo ¡No mames! ¿Y este de dónde salió? No tengo más matas Genial, 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 genial Esto es increíble, en serio Corre, 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 corre Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago Era por aquí, ¿no? Vale, 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 vale Era por allí Bien La ventaja es que no me desoriento fácil Los putos, juego, macho Qué susto me ha metido este mal Chris, pero Chris está ¿Está por aquí? Ok, ok ¡Mierda! Oh, no El muñeco, el muñeco ¿Qué es esto? Una trampa Genial ¡Mierda! ¡Es una trampa! Genial Ya era hora de que supiera la verdad Señorita Valentine Hostia, hostia, hostia Esto está buenísimo, en serio Episodio 1 Directo de San Infierno Joder, joder, joder Está buenísimo, está buenísimo Bueno, Chris, yo creo que lo dejaré por aquí, la verdad No quiero alargarme más Así que... Nada, una A Madre mía, que soy un puto amor Bueno, adiós Rodas оль Poder Música Poder Música Poder